Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 12 horas con 19 minutos de este día 20 de abril de 2022, daremos inicio a la decimacuarta sesión ordinaria de este pleno, por lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de cuórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de cuórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe cuórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias secretario. El punto dos es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les propongo agregar un punto. Como punto cuatro, comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5312 del 2021, en el cual se propone el sobreseguimiento en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 13-2022 y siendo ponente la comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. En tal virtud pregunto si alguien desea proponer otra modificación al orden del día. Adelante secretario. Gracias comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación. Una de ellas el retiro del recurso de revisión 566-726 y acumulado y 1.763 en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta secretaría técnica. Por otro lado, me permitan agregar en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Seis acuerdos adicionales al ya listado relativo al recurso de revisión 326 del municipio de Metepec, en el cual se propone la procedencia de la ampliación. El 358 de servicios educativos integrados al Estado de México, en el cual se propone la procedencia de la ampliación. El 589 y sus acumulados del municipio de Valle de Bravo, en el cual se propone la procedencia de la ampliación. 631 de 2022 del municipio de Metepec, en el cual se propone la procedencia de la ampliación. El 695 y acumulados del municipio de Donato Guerra, en el cual se propone la improcedencia de la ampliación. Y por último, el recurso de revisión 700 del municipio de Donato Guerra, en el cual también se propone la improcedencia de la ampliación. Con esos seis acuerdos de ampliación y el ya listado relativo al recurso de revisión 181 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y en el cual se propone la procedencia, contaríamos con siete acuerdos de ampliación de plazo, comisionadas y comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Muy bien, secretario. Tome por favor la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3 relativo a la aprobación del acta de la decima tercera sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2022, por lo cual, de no existir en comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la decima tercera sesión ordinaria, infoem diagonal or diagonal 13 de 2022, de fecha 7 de abril de la presente anualidad. Gracias, secretario. El punto 4 es relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 53-12-2021, en el cual se propone el sobreseguimiento para dar cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 13-2022. En tal virtud, secretario, le pido tome la votación para la aprobación de este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución, a que he hecho referencia al comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 53-12-2021 para dar cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 13-2022. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Para tal efecto, le pido por favor informe si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en lo particular. Y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Menciono que en la página institucional se encuentra publicado el orden del día que detalla el número de recursos de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto. Por lo cual, le solicito omita su lectura. Con su venia, comisionado presidente, comisionados y comisionados, en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, les informo que no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de ello, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo votos particulares en el 532 y en el 759, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos listados en este bloque, pero realizando el engrose en los siguientes recursos de revisión, 552, 612 y 622, los cuales fueron proyectados con el criterio de la mayoría de este Pleno, por lo que al no coincidir con este criterio, me permito emitir voto particular, ya que considero que es necesario reservar el nombre, el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública. En el mismo sentido, emito voto particular en los recursos de revisión, 564, 684, 759, 954 y 1010, ya que considero que es necesario reservar de igual manera el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública. ¿Es cuánto, señor secretario? Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Sí, a favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 448, ya que considero que la firma en cédulas profesionales es pública, por lo que no procedería a dar vista a la Contraloría. En el caso del 532, por clasificarse el nombre de cédulos públicos absueltos de alguna responsabilidad administrativa. En el 552, 564 y acumulado, 612, 622 y acumulado, 674, 684, 719, 954 y 1010, ya que considero que para reservar información es necesario acreditar la prueba de daño respectiva en cada caso. En el caso del 759, ya que la información del número de policías que tiene arma de fuego, en mi opinión, no debería ser información reservada al poder ser considerada información estadística, además de que esto se reserva sin prueba de daño. Y en el caso del 853 y acumulado, ya que considero que el Resolutivo debió ordenar la entrega no sólo de la dirección, sino de la empresa autorizada para distribuir la gasolina que se proporciona a los vehículos oficiales, de tal manera que el recurrente pueda obtener la información de su interés. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos listados en este bloque, señor secretario, muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. También a favor de los proyectos de resolución, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y por lo que hace a los votos recabados previamente, ya fueron recabados por esta secretaria técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicitos se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos al bloque de negativas de información y en virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en la página institucional. Le pido, secretario, omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos listados en este bloque. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos. Comisionado Presidente. A favor de los proyectos, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Por lo cual, le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado Presidente, comisionados y comisionados. Doy cuenta que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones del pleno, contamos con siete acuerdos de ampliación listados. El primero, relativo al recurso de revisión 181 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, en el cual se propone la procedencia de la ampliación. El 326 del municipio de Metepec se propone la procedencia de la ampliación. El 358 de servicios educativos integrados al Estado de México se propone la procedencia de la ampliación. El 589 y acumulados del municipio de Valle de Bravo se propone la procedencia de la ampliación. El 631 del municipio de Metepec se propone la procedencia de la ampliación. El 695 y acumulado y el 700 del municipio de Donato Guerra se propone la improcedencia de las ampliaciones. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los siete acuerdos de ampliación de plazo previamente referidos en los términos ya señalados. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos de ampliación en los términos que se propone. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos de acuerdos de ampliación en los términos que se proponen. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los acuerdos en los términos que se proponen, pero únicamente en el 181, 358 y 589 que son procedentes y en contra del 631 y del 326, ya que considero que se otorga un plazo mayor al solicitado por parte del sujeto obligado y en algunos casos no se funda y motiva suficientemente la solicitud del sujeto obligado. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Presidente. A favor de los acuerdos listados en los términos propuestos, secretario. Gracias, comisionado Presidente. Comisionado Presidente, doy cuenta que por lo que hace a los proyectos de ampliación de plazo relativos al recurso de revisión 326 y 631, ambos del municipio de Metepec se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra de la comisionada Ramírez Peña. Por lo que hace el resto de los proyectos de acuerdos de ampliación de plazo se aprueban por unanimidad de votos en los términos anteriormente propuestos. Es cuanto, comisionado Presidente. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico de este Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido que nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado Presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en la sesión próxima pasada. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. En asuntos generales, tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado Presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias, secretario. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12 horas con 34 minutos de este 20 de abril de 2022, damos por concluida la décima cuarta sesión ordinaria de este Pleno. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.